¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy estamos en un mapa de terror. Nos va a estar acompañando la señorita Millie, también conocida por... ¡Pocatatita! ¡Sí! La señorita, pues, le da mucho miedo a la oscuridad y las cosas feas. Y a muchas personas de aquí también. Espero que les guste el video y salga bien. Así que, ¡vamos! Tú eres puto, tú eres puto. ¡Sí, sí, sí! Así que, ¡vamos! Agarren láparas. Porque está muy oscuro, está muy oscuro. ¡Oh, se está abriendo! ¡Se abrió! Señorita Millie, lado izquierdo o lado derecho. ¿A dónde vamos? Tú nos guías. ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Ok! Millie, Millie, me sale algo. Le parto su madre Obsession, que a ti no puedo. No, pero... No, se me partes a Millie, ¿eh? Ella dijo, ¡A la derecha! No caminen tan confi... Millie, Millie, vas muy confiado, Millie. Escúchame. Mientras vas caminando, puede salir un screamer, ¿ok? En cada vuelta y la chingada. ¡Malgie, espera! ¿Cuándo quieres ir? ¿Izquierda o derecha? No, 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 no. ¡Venga, que nadie se quede atrás! ¡Derecha o izquierda! ¡Se ve igual que antes! ¡Se ve igual que como me! ¡Se ve exactamente igual! Mis pelos me dicen que la izquierda no... ¡Ok, siguenos los pelos de Saitama! ¡Ok! ¡Ah, cabrón! ¡Legoshi, ¿pa dónde vamos? ¿Derecha o izquierda? ¿Qué te parece? ¡Para atrás, Rey! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Izquierda o derecha? ¡No tengo alfato! Es que no tengo alfato, porque tengo COVID. ¡Aquí, venga! ¡Ok! ¡Avancen! ¡Ah, lo veo! ¡Ven! ¡Tienes que avanzar! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Venga la cabra, Millie! ¡Vengan! ¡Pero no hay nada! ¡Pero, Millie! ¡Millie! ¡Vuelve! ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¡Yo vi un payaso! ¡Yo vi un payaso! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ven ese! ¡Ven al Jigsaw! ¡Ahí está el Jigsaw! Creo yo... ...que es un muñequito chiquito. Y como está chiquito, tienes que ir tú. ¡Pregúntale por el camino! ¡Pregúntale por el camino! ¡Dile que por qué está triste! ¡Pregúntale por qué está triste! ¡Pregúntale! ¡Me morí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Hay que seguir adelante! ¡Ah! ¡Ella no la había visto todavía! ¡Ah, obsesión! ¡No te preocupes! ¡No se vuelve bien con nosotros! ¡Ya quítate la máscara, obsesión! ¡Ventele! ¡No! ¡Es que no es máscara! ¡Es que es mi cara! ¡Así es tu cara, mi amor! ¡Te volvieron con agua y el viento! Ok, ¿podemos continuar? ¡Ah! ¡Estúpido! ¡Perdimos a Ñeku! ¡Perdimos a Ñeku! ¡Sólo perdimos a Ñeku! ¡De todos modos, Ñeku nació mal! ¡Así que no importa! ¡A la de tres tú y yo! ¡Y corremos en chinga! ¡Una! ¿Por allá? ¡Sí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Voy! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Izquierda, izquierda! ¡Por ahí! ¡Siga derecho! ¡Siga derecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la pinche huerca! ¡Te sigo, te sigo! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No, la perdimos! ¿También te comió el oso te grandote? ¡Sí, oso, pero grandote! ¡Ok! ¡Creo que es por aquí! ¿Hola? Es un hijo de mixto. ¡Hay que darle a un huevito! ¿Qué pedo? ¿Tú quién eres? ¿Qué tipo llevas aquí? Cuatro días. ¿Cómo que cuatro días? ¿Y qué come? No, no es el doctor Simi, pendejo. ¡Ah! Fernando Cruz. ¡Oye! ¿Y qué? ¿Ya no encontraste la salida o qué pedo? ¡No! Aquí conseguí mi novia, mira, aquí está. ¡Ah! Se llama Camila. Es que es una pared del laberinto, no es una novia. ¡No! ¡No! Es que estás mal, mira. Aquí está Camila. ¡Dile hola! ¡Hola! ¿Ya viste? Oigan, me da mucho miedo este cabrón. Yo creo que hay que irnos, ¿no? ¡Quédate y suerte en el laberinto, eh! Adiós, mixto. Se me cuida. Ahí se baña. Sale. Adiós. Oigan, vámonos. Déjenlo aquí. Déjenlo aquí, rápido. Vámonos. Comenzó. Sígueme, pinche Rengoku. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Creo que izquierda es trampa. ¡Puta madre! Izquierda o derecha. Izquierda otra vez. Oigan, creo que estamos dando vueltas. Sí, creo que tiene razón. Sí. Por acá, otra vez. No. Y ahora por acá. Y ahora por acá. Miren, vengan por acá. Y ahora por acá. Y ahora por acá. No hay camino, perdón. No soy buen guía. Ay, ¿ahora por dónde? Izquierda, 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 izquierda. Eh, no. Sigamos al Saitama. Confío en Saitama. Viva Saitama. ¡Puta madre! Dimos vueltas a Saitama, imbécil. Pégale la chupa. Nos tomó el pelo, el estúpido. Ese bueno está tomando el pelo. ¡Pendejo! 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 Los dije para que me hacen caso. ¡Pendejo! 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 Nos regresaste al inicio. ¡Chemaco, baboso, pelón! ¡Pendejo! ¡Hola, ¿qué estás? ¡Ve! 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 ¿Qué quieres, güey? ¿Y Mili? Oigan, si es cierto, ¿dónde está Mili? ¿Mili? Ahí sí. ¿Y Mili? ¿Mili? ¿Mili? ¡Ah! ¿Dónde está Mili? ¿Hola? ¿Están Mili? Así que creyeron que querían asustarme. ¡Pues no! Ustedes ahora cumplirán las consecuencias y se quedaron aquí para allá. ¿Qué quiere decir? ¡Pendejo! ¿Ahora! ¡Gracias por ver el video!